Me mudé acá en marzo, por ahí, fines de febrero, principios de marzo. Estás como muy lejos, Prat. Ah, bueno, perdón, perdón. Ahí estamos ahí. ¿Me querés tener más cerca? Sí, un poco, porque te notas como que no te escucho bien, por eso. Ah, bueno, ok. ¿Cómo es? Bueno, te viniste a vivir acá. Sí, me vine a vivir acá en marzo, me mudé.